En esta lección aprenderemos algunas palabras básicas asociadas a los medios de transporte en italiano. Empecemos. Aéreo 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 Cruscotto Cruscotto Sportello Sportello Cintura de seguridad Cintura de seguridad Finestrino Finestrino Specchietto Specchietto Fari Fari Frecce Autoradio Autoradio Cintura de seguridad Cintura de seguridad Cintura de seguridad Antifurto 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 Motore Motore Benzina 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 Freno Freno Acceleratore 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 Frizione Frizione Velocità 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 Ruota Ruota Foro 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 Ruota Di scorta Ruota di scorta Via Via Strada Via Strada Strada Autostrada Autostrada Semáforo 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 Striscia pedonale Striscia pedonale Pues llegamos al final de esta lección, pueden tomarse una pausa, para luego iniciar la siguiente lección. No olviden suscribirse al canal y dejar sus comentarios de qué les ha parecido esta información.